Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 25 con el NBA 2K16 Kareem Jackson Frequency Vibrations Freak se enfrenta a los Denver Nuggets aquí en nuestra cancha, en nuestra arena y de inmediato vamos a sacar los pases de baile con la jugada que nos preparó Alvin Gentry estamos marchando aquí en la NBA y vean aquí a Kareem Jackson nos suelta el balón ejecuta la jugada con éxito, queremos dejar atrás a Sean Livingston Emmanuel Murray está lesionado y tienen al ex Golden State Warriors y termina ese balón dentro de la canasta, algo complicado, algo atorada la jugada pero terminó dentro, le dimos el balón a Alexis Agins aquí, ahora buscamos a Tyreek Evans le ponemos el bloqueo, eso nos va a dejar libre para que corramos, para que vayamos por el mate no, mejor la bandeja sencillo, el finger roll, buen movimiento de balón Kareem Jackson demostrando toda su inteligencia, su madurez a pesar de ser un jugador muy joven a pesar de ser su segundo año apenas en la NBA y después de todo lo que tuvo de problemas en Utah después de todo lo que pasó con Vic Van Lee, pero aquí ha encontrado un nuevo mejor amigo y se llama Kareem Jackson, no, no se llama Kareem Jackson, se llama Anthony Davis Anthony Davis y Frequency Vibrations fusionados hacen al Frequency Provations aquí Danilo Galinari que intenta el triple, vamos por el rebote, no lo conseguimos pero sí conseguimos el tapón tremendo, no se lo puede creer ahí el jugador de los Nuggets Kareem Jackson también para que vean su muy buen posicionamiento y cómo ha trabajado el sector de la defensiva dando vueltas, no te vas a marear Kareem que te necesitamos al máximo, ok, siguiente jugada, conducimos el balón lo llevamos del otro lado de la duela que va a hacer Kareem Jackson corremos la jugada de Alvin Gentry, el bloqueo no lo pone Anthony Davis se abre el cajón para que pasemos, pero termina siendo una bandeja bastante complicada una pequeña flotadora si lo podemos llamar así, pero igual son dos puntos y la asistencia es para Anthony Davis, si no la dio Anthony Davis, no lo recuerdo muy bien nos vamos de costa a costa de este oeste después de haber conseguido el rebote defensivo dejando todas atrás ahí entre dos defensas, la fallamos, nos emocionamos demasiado pero ahí está nuestro amigo, para eso son los amigos para ayudarte a corregir los errores ahí con el rebote ofensivo y el balón está adentro, 38-42 el marcador vean la línea estadística de Kareem Jackson en cuanto aparezca después de que se dejen de aparecer las jugadas que estás corriendo, queda solo Anthony Davis, la asistencia, buen pase sí señor, los dos puntos de Miri, el tiro de media distancia ahora vamos a ver qué jugada corremos, 11.6 rebotes, 7 asistencias 4 pérdidas, pero ya saben qué clase de pérdidas, de repente sí son pérdidas que yo la riego pero la gran mayoría son pérdidas que dices como, ¿por qué? aquí pedimos el bloqueo a Alexis, a Jinsa se abre el callejón, parece que viene un mate el mate grosero de Kareem Jackson y celebra con el público no los escucho, no los escucho, dice Kareem Jackson, así lo celebra la superestrella de los New Orleans Pelicans el N1, uno de los contendientes al MVP después de que la temporada pasada ya lo decía le fuera realmente mal, muy mal con el Utah Jazz, con sus relaciones personales y ahora aquí está en New Orleans viviendo el sueño después de que haya recibido los dos puntos va por el finger roll, dos puntos, Kareem Jackson on fire, está on fire Kareem Jackson hasta las porristas, ay Kareem Jackson, qué bueno está, pero lo mejor sería que Rachel Demita nos pelara no, oye Rachel, si me pongo más tatuajes, ahora si me pelas, no lo sé Tariq Evans, oh, de reversa mami, qué tremenda jugada de Tariq Evans que nos regala una asistencia más aquí venimos a cazar a Shawn Livingston, lo conseguimos, Anthony Davis pasa como un tren como una locomotora, como una bestia y consigue el mate, otra asistencia para Kareem Jackson vean, ni siquiera brincó JJ Hickson porque seguramente sabía que hubiera muerto en esa jugada se termina el reloj y ganamos el partido 86-89, se nos complicaba al final Doris Burke nos quiere entrevistar después de este tremendo partido y claro, claro, Kareem Jackson con todo el carisma que tiene, con lo buena onda que es que sabe que él es por la gente, para la gente, le cede la entrevista a Doris Burke me recuerda a Rene Young, se han visto la serie con el WWE, espero que lo hayan visto porque parece estas entrevistas con las de Rene Young bueno, al night long you were able to control the glass. A visibly winded warrior here. How were you able to get so many shots that came off the iron? Uh, I mean Really, I mean, I think I was just in the right place At the right time I know some guys were studying the tape to watch For certain players, 10 to mid shots And I mean You know, I prefer to play off the field And you have my strength to get the boards Mission accomplished tonight, congratulations Kev, over to you Laleh Youtuberos, quería aprovechar un espacio pequeño en este episodio Primero para que vean lo que le compré a mi casa Aquí como en los Estados Unidos Me gustó mucho como se ve Muy, muy americano, muy al estilo americano Pero quería hablar un poco de la serie Y quería agradecerles a todos los que apoyan la serie Con el NBA 2K16 Yo sé que es la serie que menos visitas recibe Que menos likes recibe Pero sé que tiene una afición muy importante Aquí en Casa de Deportes Que yo les aseguro que nunca se va a ir el NBA de este canal Porque es probablemente mi segundo deporte preferido Después del fútbol No me gusta enumerarlos, darles un ranking Pero además del fútbol El básquetbol es el deporte que me genera una pasión Que no puedo describir Todos los equipos tienen algo que me gusta El aura de las arenas El juego como tal Todo en la NBA me fascina Me encanta el baloncesto Me encanta que estén disfrutando esta serie Aunque, repito, aunque sé que son pocos He decidido Ya lo han visto en los últimos días Que normalmente se sube un video Tal vez dos videos por semana de NBA Por lo mismo que recibe poco Que tiene un recibimiento más pequeño Que las otras series Pero no la voy a quitar por nada en el mundo Lo mucho que me estoy divirtiendo Con Karim Jackson Que es un personaje que me ha gustado demasiado Y probablemente se quede en Casa de Deportes También ya lo discutiríamos después Si regresa Carlos King O se queda a Karim Jackson Yo con Karim Jackson Me he divertido muchísimo con esta serie Me he divertido muchísimo He aprendido bastante Y espero que la siguen disfrutando Tanto como yo la he disfrutado Pero bueno, quería dejar este Pues este momento de reflexión Y de agradecimiento Por los que siguen esta serie Y que sepan que se va a seguir subiendo No se preocupen Yo sé que les molesta un poco Que solo sea una vez por semana Pero espero que entiendan esa parte Pero bueno Aquí nos enfrentamos a los Phoenix Suns Aunque va a ser muy corto en este episodio Porque es un partido Que nos fue demasiado mal A pesar de que había comenzado On Fire Aquí lo vamos a ver Como recupera el balón Quincy Pondexter Que ya se adueñó del puesto En el quintento inicial Parecía que íbamos por el triple Pero no penetramos Y conseguimos el mate Entre todo el mundo Eso nos suma 10 mil seguidores Y cuando digo que Lo está haciendo de maravilla Está haciendo cosas como estas Karim Jackson Dando la vuelta El finger roll La bandeja Contra todos los hombres De Phoenix Suns Nos vamos de contragolpe El alley-oop para Anthony Davis Demostrando nuestra química Nuestro poder en ofensiva De Frequency Brauvations Que complicado decirlo rápido Y vean aquí Otra vez yéndonos en ofensiva Vean esta bandeja increíble Consiguiendo esos dos puntos Vean 8 puntos Terminamos con 17 puntos Pero porque lo simulé Al final terminar Y que no tenía nada de BC Perdemos por 20 puntos Y dije bueno No puedo dejar este gameplay Para este episodio Así que decidí grabar otro Y era un clásico Nos enfrentamos a los Hornets A la que antes fuera la casa Bueno ya saben Todo ese embrollo Los Charlotte Hornets Ante los Charlotte Bobcats Que partido tenemos por delante Al Jefferson contra Alexis Aginza Tenemos a Kemba Walker Contra Karim Jackson También por ahí está Jeremy Lin Aquí el mate La animación un poco extraña Pero igual conseguimos El mate grosero Que ya caracteriza a Karim Jackson Porque ya no estuve En el concurso de mates Hubiera preferido mil veces El concurso de mates Que el de triples Pero bueno Ahora a Anthony Davis Le ponemos Le pedimos el bloqueo Bloquea y gira Sí Pick and roll Y ahí está Lo del mate grosero De Anthony Davis La combinación Frequency Robations Pick and roll Bloquea y gira Ya la tenemos grabada En la memoria Cuatro puntos Un rebote Dos asistencias Un robo de balón Para Karim Jackson Para Karim Jackson Se va para pedir mesa Para tres Del balón Sube el balón Baja Tres puntos Karim Jackson No pueden detener esto No pueden detener esto El robo de Anthony Davis Nos vamos de costa a costa De este oeste Vino Udrich Con el balón Lo recibimos nosotros Anthony Davis Ahora que pasa Como si estuviera por su casa Con el Eurostep Pero un Eurostep gigantesco Cruzó toda Europa Con ese Eurostep Vamos a robarle el balón Ahí a Jeremy Lin ¿Qué estás haciendo? Ya se acabó el Insanity El mate Tomahawk Estilo Tomahawk A una mano grosero Ahí rematando Karim Jackson Siguiente jugada Conduce Norris Cole El ex Miami Heat ¿Qué va a hacer Karim Jackson? Está pensando Si quiere llevarse a Jeremy Lin Vean que está todo nervioso Sabe que en cualquier momento Puede morir Ahora es Norris Cole Le pone el bloqueo Anthony Davis Pasamos como si no hubiera nadie Ahí Y es que literalmente No había nadie ahí Y el mate de Karim Jackson Un poco más sencillo Porque de veras Unos más de esos Y vas a acabar matando A alguien Muy buena jugada De Karim Jackson Muy buena jugada De los New Orleans Pelicans Ahí que va por el rebote Pero solo para la fotografía Quedamos solos Para mesa para tres Sube el balón Baja el balón Mesa para tres Por favor me puede preparar Una mesa para tres Mesero Si señor ¿Quién va a estar ahí? Si vamos a estar yo El balón Y claro los tres puntos Y ahora vean aquí El robo de balón Lo consigue Drew Holiday Parecía que íbamos a perder el triple Esperamos a que pase Tariq Evans El balón por detrás de nuestra espalda Y el alley-oop No fue un mate Pero Igual se ve bonito Lo que hay hace Tariq Evans Con ese balón También que ya se ha adueñado De la titularidad Bajando a Gordon Aquí vamos a correr A esta jugada Que nos tiene preparado Aldrin Gentry Especialmente para nosotros El bloqueo Y nosotros vamos como ¡Dude! Dios mío Vean aquí el mate El molino El molino de viento De Karim Jackson A lo estrella Eso es una estrella Vean como pasa por detrás De la espalda De Tariq Evans La mesa para tres Si señor Está on fire Karim Jackson Veinte puntos Tres rebotes Seis asistencias Estamos en el tercer cuarto Nos vamos de costa a costa Otra vez quedamos Solo mesa para tres Pedimos la mesa para tres El balón baja El balón entra Tres puntos Karim Jackson Sigue estando on fire Ileales youtuberos Mujeres y niños Primeros Si eres una persona Con problemas del corazón Por favor Quita este video Retírate inmediato Karim Jackson Lo pide Dante Davis El bloqueo Se abre el callejón ¡Vamos! Dios mío Dios mío Karim Si no ganas el MVP Es que bueno Tenemos por delante A Kevin Durant A Russell Westbrook Es muy complicado Que ganemos el MVP Pero vean lo que estamos haciendo Vemos aquí como vamos a perseguir A Kemba Walker Como buscamos el robo Y vean ¡Ay! El tapón muy bueno De Anthony Davis Pero termina siendo una falta No sé por qué puse esta jugada Pero bueno Ahí está la jugada Para que vean Cómo hacemos también El trabajo en defensiva O bueno Creo que es porque A pesar de todos mis esfuerzos De los puntos De las asistencias De buscar los rebotes Perdemos el partido No entiendo Pero bueno Lealizyoutuberos Continúa esta serie Continúa nuestro camino A los playoffs Ya estamos prácticamente dentro Y a ganar el MVP Vemos que ahí tenemos Las conexiones Estamos con Adidas Con Jackson Ellis Y el representante De 2K Ronnie 2K Pero vamos a usar Los días libres con Kia Para ganarnos ese patrocinio Y después vamos a ir Por el patrocinio de Adidas O si puede Alguna otra De zapatos A mí los que más me gustan Son los Under Armour Y después los Jordan Pero también Adidas Me gusta mucho Y estos son los partidos Prácticamente que vienen Nos quedan por delante Seguramente Les voy a mostrar Contra los Lakers Es uno seguro Y tal vez quedan 3, 4 episodios Y después tenemos Los playoffs Lealizyoutuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar entrados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer frutas Y verduras Y ahí nos hablemos No olviden comer frutas